Suelta a volar el corrío Que se inflame entre tu sangre morena A depurar la barrera, a depurar la barrera Y el griterio de la gente Le da favor al ambiente de aquella tarde llanera A flora en la polvareda un toro negro bragado Yo también emocionado, yo también emocionado Abro espacio al pelotón Mi alazán es un campeón, mi alazán es un campeón Cuando revienta inspirado Tiembla clavel en tu mano Tiembla clavel en tu mano Por la rutina sencilla De salirme de la silla como todo un veterano Rasga el calor del verano los arreboles del cielo A sembrarse tus anhelos, a sembrarse tus anhelos Rogando que el cornigacho De vueltas como un borracho, de vueltas como un borracho Sobre el terror de mi suelo Cuántos bravos goleadores, cuántos bravos goleadores Quisieras tumbar ahora Ese mirar que enamora el crisol de mis dolores La cinta de mil colores adornan la manga entera Yo solamente quisiera, yo solamente quisiera Ser camporal de tu orgullo Y encaminar los cocuyos Y encaminar los cocuyos Volviendo hacia el corral de la espera Las cuatro patas al viento Las cuatro patas al viento del animal que ha caído Ante mi fuerza batido después del lance violento Son el mejor testamento de la certera coleada Gimela tarde soleada, gimela tarde soleada Y el corcel de un amorío Galopa lleno de brío Galopa lleno de brío Al corazón de mi amada La noche pasó cerró La noche pasó cerró Salcortinero del día Le perdió la algarabía en el agua y de sus ojos Los toros de mis abrojos corrieron por el marío De un lastimero corrío De un lastimero corrío Cargado de soledades En las fiestas patronales En las fiestas patronales Llaneras del pueblo mío En las fiestas patronales Gracias.